Unas cachas de güeras Yo hay mi pistola, bajada al cinto de preferencia Empinando el codo con la plebada Cuando anda alegre así se festeja De mis consentidas, mi 38, la del 18 y una plebita Guaraches cruzados vengo portando Y no crean que es falta de billetes Solo es costumbre que vengo siguiendo desde el rancho Soy buena gente, yo con mi gente Pero un vintage cuando se ofrece Yo un guachapore en los amores Me gusta gastar billetes verdes Con los corridos, con Paco Kio A veces también me echo un suspiro Y allá en la albega se me amanece En los casinos a la 21 le apuesto fuerte Ahí le va mi compa el gordo de Guasave Hasta la piriquera mi compa Ya son varios años en el ambiente Y hasta la fecha no me he rasgado Y si ando estresado por el trabajo También me forzo mi buen cigarro Yo no soy ni miago Pero hago ambiente Y pocos me duermen si me echo un trago Soy un gigote y no me tientan Tomando puro Julio 70 Si no hay pa' más puro Bote rojo ahí en la hielera Soy buena gente Yo con mi gente Pero un vintage cuando se ofrece Yo un guachapore en los amores Me gusta gastar billetes verdes Con los corridos, con Paco Kio A veces también me echo un suspiro Y allá en la albega se me amanece En los casinos a la 21 Le apuesto fuerte Tranquilo y serio Ese es su estilo Pero bien atento No pierde detalle No es despaviento Es muy movido Y en calientito Saca todo el jale Ya tiene rato Y no se dan cuenta Le encanta el trabajo Y no es apariencia Humilde nació Y humilde creció Y así es día con día Hasta la fecha Es hombre de rancho Y no por fachada Pues feliz se ha visto Por el tiempo de aguas Que sabe sembrarla Y arriar el ganado Pues nació en las puntas De vadir aguajo Muy inteligente Lo quiere la gente Por ser un hombre Que respeta su palabra Ha andado por un lado Y no anda diciendo De aquellos yabudos Que ha habido en la mafia No se cuatrapen Y sin raspar muebles Personalmente va a hablar Con don Rafa Y traemos toda la caballería Hoy ya Con palco que odia Grande por ser noble Y por su estatura Porque a cualquiera Le ha echado la mano Es de vergüenza Y de mucha paciencia Pero no hay gurín Cuando anda enojado Su madre, su vida Hombre de familia Él va por enfrente Si es pa' protegerlos Dios de los bendiga Y mi virgencita Porque son la base De lo que yo aprecio Le doy muchas gracias Compadre gordito Y a Jesús Malverde Por estar conmigo Sin hacerle el lodo Ni tirar la lija Ando enguarachado Y va y sin camisa Muy inteligente Lo quiere la gente Por ser un hombre Que respeta su palabra Andado por un lado Y no anda diciendo De aquellos yabudos Que ha habido en la mafia No se cuatrapen Y sin raspar muebles Personalmente va a hablar Con don Rafa Ya se reventó la riata Como dice mi corrido Y no podrá arremendarse Se acuerdan de aquel amigo Que un día del rancho se vino Y que empezó Y que empezó De ayudante Sierra de Badiraguato Especialmente La Palma Ya no podré visitarte Ya me quitaron la vida Ya me quitaron la vida Pelé hasta el último día Fui el jefe de los Beltranes Sé que muchos no se acuerdan O no quieren acordarse Todos quieren achacarme Ayudé a la serranía Hasta el que no conocía Como si fuera mi sangre Ahora no me encuentro en vida Pero el que me conocía Sabía que era de palabra Se los dejé demostrado Ahora digan que fui malo Porque no puedo ayudarlos Les agradezco a la gente Que hasta ahorita está presente Y al 100 con mi familia Échenle ganas carnales Alfredito no te rajes Que siga la dinastía Don Arturo el licenciado Jefe de jefe fermentado El don de las botas blancas Alinea varios cabrones Con gallitos de espolones Con Arturo y Gonzalo Desde el cielo ahora diviso La herradura de la palma Y el cerros que recorría Yo los cuido de acá arriba Recuerdenme cuando en vida Alegre los saludaba Cerro de mi هذا Tu es una runa De un despedir Enet Con gall pie Con el corte Si teшего Par HOW let school En el瞬 ut La uncle stripes ран Tanto que me gustas cuando paso y te miro y volteas y me miras Y con esa mirada yo sé bien que me estás pidiendo que a mordidas la ropa te haga girar Cada que pasamos cerca a ser uno del otro entra en acción la química y la física Estamos a un mensaje de un traguito, un rozón pa' un buen arremangón Ráfagas de besos, te voy a dar un día de estos hasta perder el control Ráfagas de besos y una buena esculcada a ese bello cuerpo que Diosito te dio Pero por lo pronto quiero pedirte un favor Si te vas a cruzar en mis sueños no seas ingrata Ay, de perdida ponte ropa corazón Y ya de perdida en el sueño déjame tranquilo mi corazón Ráfagas de besos y una buena esculcada a ese bello cuerpo que Diosito te dio Ráfagas de besos y una buena esculcada a ese bello cuerpo que Diosito te dio Pero por lo pronto quiero pedirte un favor Si te vas a cruzar en mis sueños no seas ingrata Ay, de perdida ponte ropa corazón Afuera del South Point Casino Me tenían amarrado por un paisa interrogado Sabemos que mueve el merca así que ve cooperando Alguien ya te ha adelantado La ratita está muy tierna No dio bien la contraseña Por Indiana y Columbo En Finici por Chicago Alguien ya te ha adelantado Alguien ya te ha adelantado Alguien ya te ha adelantado Mi compadre del batamote Mi compadre del batamote Todo el tiempo muy alerta Si la cosa se calienta Un gallazo el sinaloense Y más cuando se me ofrece En caliente se aparece En uno la navegamos Por supuesto bien armado En la bajada Nayarit Mis padres siempre me esperan Dios me los siga cuidando Al igual que a mis hijitas Que en mi corazón las traigo Con la de sus iniciales Por ella yo doy la vida Las dos zombies consentidas Como lo dice el corrido El de la clave privada Tengan cuidado señores Esos zapitos soplones Cada vez los abogados Los filtrán en su reporte Pronto volveré a Las Vegas El coral le debo el nombre El albergue El guión El albergue Minas La penesitira La泡ela La nana La with swept deine Las higueras que están en tu casa Dan la sombra muy bonita Cuantos quisieran sombrearse Para verte de cerqueta Pero no se me emparejan Yo ya besé tu boquita Los amigos que traen tus hermanos Me han tirado de balazos Quieren acabar conmigo Para que les hagas caso Pero no se me emparejan Yo ya te tome en mis brazos Y hasta donde se proclimente Nos vemos en mi chiquiteta No se me emparejan No se me emparejan Me contaron Me contaron que andan platicando Que están contados mil días Se olvidan que tú me quieres No se cual es la porfia Pero no se me emparejan Diles que ya fuiste mía Diles que ya fuiste mía Como tú eres la flor más bonita Te pusieron a mafola Te pusieron a mafola Tú sabes que nos envidia Porque nos vemos a solas Pero no se me emparejan Manejó bien la pistola Manejó bien la pistola Manejó bien la pistola Son impacto en mi corazón Aquel día que te conocí Desde entonces ya no sé quién soy Porque hasta la voluntad perdí Y lo digo porque al verte Ya no puedo contenerme Estas ganas de abrazarte El deseo de acercarme De tocarte, acariciarte Y al besarte Beberme Tus labios Se me antoja Llenarme de ti Saciarte mi vida Sintiéndote mía Sin miedo a morir Se me antoja Llevarte a volar Por mundos inciertos Sabiendo que es cierto Podernos amar Se me antoja Perder la cordura Y hacer mi locura Contigo se me antoja Contigo se me antoja Que te conocí Que te conocí Desde entonces ya no sé quién soy Porque hasta la voluntad perdí Y lo digo porque al verte Ya no puedo contenerme Estas ganas de abrazarte El deseo de acercarme De tocarte, acariciarte Y al besarte Beberme Tus labios Se me antoja Llenarme de ti Saciarte mi vida Sintiéndote mía Sin miedo a morir Se me antoja Llevarte a volar Por mundos inciertos Sabiendo que es cierto Podernos amar Se me antoja Se me antoja Perder la cordura Y hacer mi locura Contigo se me antoja Le dicen el indomable Es que no pueden con él Enemigos y gobierno Lo han querido sorprender Y en vez de tumbarle el trono Ha crecido su poder Los coyotes y los perros Con él querían acabar Con inteligencia y balas Los ha sabido domar Y el control del territorio Nadie se lo va a quitar Es el más grande de todos Y el que diga lo contrario Tiene que ponerse enfrente Y tener que demostrarlo El toro es bravo y no crea Que está muy fácil Torearlo Ahí levanta mi compa El gordito de los lentes Y venimos con toda caballería Él comenzó desde cero Cuando salió de su rancho A navegar por el mundo Él se vino abriendo paso Y fue ganando terreno Negociando a balazos Negociando a balazos Los que quisieron doblarlo Quedaron en el intento Y siguió abriendo camino Con potentes armamentos Y a todos sus enemigos Se les fue cerrando el cerco Y así al correr de los años No le han podido ganar Pertenecía a los cimientos De los ochentas pa' acá Salen y entran presidentes Y el señor más fuerte está Y el señor más fuerte está Y el señor más fuerte está Aquí traigo mano dura Pa' todos los renegados Les vengo a aplicar la muerte A los que traigo marcados Mi trabajo es exterminio Del cártel soy brazo armado Equipo sofisticado Traemos camionetas duras Con blindaje 5 y 7 Y que no les quepa duda No hay cerco que se resista Somos dinamita pura Aquí andamos en las filas Del cártel más poderoso Siempre así en la adrenalina Igual que perros rabiosos Nuestra firma es MZ Es de lo más peligroso Hasta la 5 de mayo Compas Lobito Salazar Yo traigo un equipo grande Que impone mucho respeto MZ La consigna es solo una Hacer limpia cien por ciento Entrenados pa' la guerra En muy buenos campamentos Yo conocí al ondeado También al güero Bastidas Al Pedro y al macho Prieto Que fueron fieras suicidas El valor fue la etiqueta Que ostentaron en su vida MZ MZ M estas terreno va cayendo A manos de mi avanzada Cada día reporto al jefe MZ 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 La vida Traigan tequila para celebrar Que empiece la fiesta, quiero disfrutar Ayer te fuiste, vamos a brindar Porque esta noche te pienso olvidar Traigan tequila, no hay por qué llorar Como me dejaste, otras me dejarán No porque te fuiste, me voy a cuidar Todo lo contrario, del madre hay que echar No creas que porque ando tomando Estoy aguitado, yo estoy muy contento Piensas que voy a sufrir Porque me dejaste, olvidaste de eso Más bien me siento feliz Pues cuando te fuiste, me quitaste un peso Más bien me siento feliz Desde que te fuiste Yo brindo por eso Y ya chupaste faro en mi ex corazón Este es su compa, el coquio días Traigan tequila para celebrar Que empiece la fiesta, quiero disfrutar Ayer te fuiste, vamos a brindar Porque esta noche te pienso olvidar Traigan tequila, no hay por qué llorar Como me dejaste, otras me dejarán No porque te fuiste, me voy a cuidar Todo lo contrario, del madre hay que echar No creas que porque ando tomando Estoy aguitado, yo estoy muy contento Piensas que voy a sufrir Porque me dejaste, olvidaste de eso Más bien me siento feliz Pues cuando te fuiste, me quitaste un peso Más bien me siento feliz Más bien me siento feliz Desde que te fuiste Yo brindo por eso El tiempo pone a cada quien en su lugar Cuando te tocan y aunque te muevas pa' un lado En esta vida altas y bajas me han tocado Pero gracias a Dios Que todavía aquí andamos Desde muy chico me ha tocado trabajar Y tuve suerte que mis viejos me enseñaron Con el ejemplo de ser humilde y honrado Pues aunque hubo escasez Las tortillas no faltaron Sé muy bien lo que es estar abajo Y también sé lo que es que te digan patrón Y lo poco que yo tengo lo he forjado A base de trancasos y sudor Ese soy yo Ese soy yo Que de niño hacía lo que sea Pa' ayudar a mi familia Al que le ha tocado batallar Pa' llegar hasta arriba Ese soy yo Donde quiera que vaya Me atienden con una sonrisa Pues cuando uno se comporta bien La gente se arrima He aprendido de lo que me ha tocado Muchas gracias a la vida Así mero oiga Sé muy bien lo que es estar abajo Y también sé lo que es que te digan patrón Y lo poco que yo tengo lo he forjado A base de trancasos y sudor Ese soy yo Ese soy yo Que de niño hacía lo que sea Pa' ayudar a mi familia Al que le ha tocado batallar Pa' llegar hasta arriba Ese soy yo Donde quiera que vaya Me atienden con una sonrisa Pues cuando uno se comporta bien La gente se arrima He aprendido de lo que me ha tocado Muchas gracias a la vida Que me foundationalist No me tambien No quiero lo que me ha tocado No yo No me duele No vivimes Lo mucho poco que tengo Con el sudor de mi frente Y la fuerza de mis manos lo he conseguido A nadie le debo nada Solo a mis padres la vida Y la crianza que me dieron Eso nunca se me olvida De morro le salí al toro Pa' poder tener lo mío Pa' la escuela no ajustaba Ni modo fue mi destino Las trabas quedan la vida Una por una he surcado Pa' qué mencionarla Ya quedaron en pasado Ahora miro pa' delante Pues no quiero tropezarme Ya andamos encaminados Al paso no hay que aflojarle Hay que seguir avanzando Porque no es bueno estancarse Ahí le va pa'l compa Mois Y pa'l compa Nono Y arriba Coyotitán Si la cuesta está empinada Poco a poquito se sube Lo importante es la constancia Para sentir el avance No quieras comerte al mundo Ni el sol tapar con un dedo Pues las cosas grandes Llegan a su tiempo Amigos tengo poquitos Pues camaradas hay muchos Pero amistades sinceras Son contadas en el mundo Rodeado de poca gente Solo dormimos de siempre Mi madre y mi familia Por ellos alzo la frente Voy a seguir trabajando Pa' lograr mis objetivos Muchas metas en mi mente Primero Dios las cumplimos Mal vale paso que dure Que quedarse en el camino Y así debe ser mi compa